Aquí dice Galardón Germana de Fuas, otorgado a Alimentación Cuello en la categoría de Comercio y Turismo en el Entremuro de Barbastro a 22 de septiembre de 2012 y está firmado por el Alcalde. En realidad la firma más importante siendo la del Alcalde es también la de la Reina Germana de Fuas porque todo este texto y el reverso está firmado por la Reina en el año 1512 cuando concede el privilegio a Barbastro de celebrar una feria de la Candelera, en este caso en el cuartón del barrio del Entremuro, precisamente donde está ubicado el comercio de José Luis Pollo. Pues ya desde que su padre bajó de la montaña compraron el establecimiento a Antonio de la Torre, a la familia de Antonio de la Torre y ya se establecieron aquí. Fueron además coincide, se da la circunstancia o el hecho curioso de que en el mismo establecimiento en los bajos de la casa donde la Reina Germana de Fuas pernocto cuando iba camino a las Cortes de Monzón. Así que tiene doble mérito, doble importancia. Por una parte el reconocimiento a la familia, a dos tradiciones, la familia Pollo y además el hecho curioso por significativo e histórico de donde está enclavado este establecimiento que en términos de mucha proximidad, en términos muy familiares, se le conoce el Entremuro como la Tiendeta. Me imagino José Luis que estás teniendo esto con mucho orgullo, con mucha satisfacción. Tienes el peso de muchos años en tus manos. Mucha alegría, la verdad. Mucha alegría por mi familia, por los sacrificios y por tantos años de luchar. Por mi barrio también, porque también de esa manera se hace barrio. Hemos hecho de servicio, hemos hecho amistades. O sea, el barrio ha sido nuestro apoyo. Sin el barrio no hubiéramos podido llegar a esto, seguro. Esta noche no está aquí. Bienvenido Pollo, su padre que pasa de 90 años, que está en casa descansando. Pero ¿qué le vas a contar mañana cuando se despierte? ¿Cuáles van a ser tus primeras palabras? ¿Qué le vas a contar a Bienvenido? Le voy a enseñar el galardón. Se lo voy a explicar. Bueno, ya se le he explicado lo que era el premio. Él yo creo que no lo comprende en su dimensión actual, pero lo que sí que comprende es el sacrificio de 55 años de esfuerzo, de levantarte todos los días pronto, de estar todo el día a servicio del público siempre abierto. Siempre hemos estado abiertos a la gente del barrio, siempre. Noche y día, domingos, siempre. Y eso es una satisfacción. Que eso, que tenemos el comercio como en el alma, eso es muy importante. Me decías en estas entrevistas, estos días atrás, pues que la clave de aguantar tanto tiempo, además, con las áreas comerciales importantes, las grandes superficies que van creciendo, es una proximidad y conocer a tus clientes. Ellos saben lo que yo vendo y yo sé lo que me quieren comprar. Sí, ciertamente. Ellos están conmigo, me piden lo que yo hago, traigo lo que ellos quieren y ya está. Y es todos los días lo mismo. Y ellos están contentos porque tienen la proximidad de la tienda, la convivencia todos los días. Entonces, hemos hecho pueblo juntos, hemos hecho barrio juntos, hemos levantado una asociación entre todos los del barrio del Entremuro y hemos hecho también ciudad, porque todo eso hace también ciudad de Barbastro. Hombre, estamos hablando de José Luis Pollo, pero justo es reconocer la labor de su mujer, de Carmen Rufas, a quien precisamente al final del acto de su intervención, un tanto emocionado José Luis, pues ha nombrado a Carmen. Carmen ha sido, es su apoyo fundamental, el apoyo familiar en estos momentos, tal vez más duros que cuando bajasteis por aquí. Claro, es que son muchos años juntos, intentando todos los días tener buena cara, estar fuerte para trabajar. Y uno solo, si no está Carmen, yo no hubiera podido aguantar seguramente tantos años de esfuerzo, de sacrificio. Y entonces, pues para mí, pues Carmen es todo, para mí es todo, es mi vida, es mi mujer. Nosotros la verdad es que hemos sido testigos ocasionales de cómo opera, mejor dicho, cómo vende José Luis en Atiendeta, a veces con el delantal, otras veces sin el delantal, pero siempre con un clima de proximidad que lo dice absolutamente todo. Casi, casi, no hay que preguntarle a la clienta que entra qué es lo que quiere. Somos una familia. Es que el comercio tradicional, es que hablamos de los valores que tenía, de la convivencia, de la amistad, ese comercio es muy fácil de llevarlo, o sea, es que es muy fácil, porque hay amistad por medio, por lo tanto es más fácil. No somos una persona que entra, sino es la señora María o la Habana o Balbina la que entra a comprar. Sabemos lo que quiere, sabemos lo que le pasa y sabemos lo que nos va a contar seguramente porque está preocupada o porque está enferma o por muchas cosas. Eso de atender el teléfono a cualquier hora, desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 de la noche y decirle, Señora María, no se preocupe, yo se lo llevo, ¿qué necesita? Que se lo alcanzo. Eso ya nos estila mucho. Bueno, pero es lo que ellos me han enseñado y lo que yo voy a hacer hasta que pueda. Pues muchas gracias, José Luis, por habernos atendido en estos momentos que te espera la familia. Son unos momentos muy emotivos, se te nota en la cara, se refleja en el rostro y además hay que ver. Muy contento, muy contento por mí, pero sobre todo por mi familia, por mi madre, por mi padre y por mi hermana, mucho. ¿Sientes hoy el protagonismo que seguramente nunca has tenido de salir en titulares en los periódicos? Pues nunca, hasta ahora nunca, pero la verdad que lo acojo con mucha satisfacción por todos, por mi familia, por mis hijos, por todos. Pues muchas gracias, vamos a continuar porque hay más protagonistas, gracias.